El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, nos comenta acerca de los operativos de control y prevención de tránsito que se llevan adelante en nuestra localidad y de otros aspectos relacionados con la seguridad. Como veníamos desarrollando en los últimos días, por orden de la superioridad, venimos efectuando operativos de control de motovehículos y de vehículos que circulan para que los mismos estén acorde a la ley nacional de tránsito, a la ley provincial de tránsito y reúnan las condiciones de circulación que exige la mencionada ley. Como así, obviamente, mucho hincapié en la concientización, en tratar de que la gente interprete rápidamente que tiene que ir con su vehículo en regla, usando la utilización del casco, obviamente, para prevenir cualquier tipo de accidente y lesión que se pueda procurar y que estos vehículos reúnan las condiciones de transitabilidad que deben tener para que todos estemos más seguros. Los resultados son ampliamente positivos, pero no tanto en el tema represivo, porque si bien lo ulterior y lo último que se estila es labrar la infracción de tránsito, más que nada en la concientización y de que la gente tome conciencia que entre todos, si llevamos a cabo las normas de tránsito vigentes, podemos ordenar el tránsito, tener un tránsito más fluido y entre todos lograr una seguridad al transitar, que después repercute en el beneficio de todos, evitándose accidentes, evitándose vehículos que no están en condiciones de circular y demás. Obviamente necesitamos que todos los actores que intervienen en esto, tanto nosotros como autoridad de contratación, el jugado de falta como autoridad de aplicación y la gente teniendo una cultura vial por lo menos importante, una educación vial importante, hagamos un aporte, una contribución para que esto salga adelante. No, de hecho estamos en una primera etapa de concientización y de que la gente tome debida razón, y obviamente cuando hay una infracción, por ejemplo falta de seguro, y que repercute en varias, en una concatenación de infracciones, se labran y se produce la incautación del motovehículo quedando a disposición de jugado de falta, como en esta última semana llevamos 16 motovehículos incautados, que obviamente son puestos a disposición de jugado de falta, para regularizar por alguna de las circunstancias que les decía, ya sea por la ley de tránsito, la 24.449, o alguna situación de alguna ordenanza municipal que deba por lo menos ser ajustable desde el punto de vista legal. La documentación que tienen que portar, obviamente la documentación personal habilitante, la categoría habilitante para poder conducir el vehículo cual está en su poder, el seguro correspondiente, tanto para los motovehículos como para los vehículos, obviamente cédula verde, y obviamente volvemos a hacer hincapié en la fundamentación de la utilización del casco por una cuestión de seguridad para las personas que conducen los motovehículos. Tenemos cuatro oficiales recientemente egresados de la Academia de Policía de Prevención Local de Maipú, los cuales ya están prestando servicio, obviamente eso repercute porque se ve una mayor presencia policial, que la vamos a ir incrementando, al igual que los operativos, los vamos a ir intensificando, en tanto y en cuanto regresen del cumplimiento del operativo solo los restantes oficiales, para ya poder, obviamente, diagramar un operativo de tránsito en conjunto y con mayor presencia policial y que abarque todos los barrios. Seguimos muy bien en cuanto a la prevención del delito y haciendo hincapié que está la policía de Maipú, que está comprometida, consustanciada y está trabajando para la seguridad de toda la comunidad y que necesitamos siempre el aviso del vecino, la confianza, y esto se repercute en un bienestar para todos y se ve reflejado porque la acción de la policía está viva, es eficaz y está contribuyendo a la prevención del delito y atendiendo todas las aristas relacionadas con la seguridad. Entonces, en tanto y en cuanto la confianza del vecino es depositada en la policía y esta vuelve en hechos concretos, hacemos que el engranaje de seguridad se encuentre sumamente aceitado para un mejor funcionamiento, siempre vuelvo a decir lo mismo, que queremos el bienestar de la sociedad, que esta comunidad sea lo tranquila que es y para eso todos los días trabajamos. Estamos haciendo periódicamente reuniones con todos los actores que intervienen en lo que es la organización de la fiesta, ya sea la Comisión del Carnaval, la Autoridad del Ejecutivo Municipal, con las aristas y las secretarías que tienen injerencia directa en la organización, la policía y obviamente las personas que tienen los quinchos. Estamos aunando criterios para que todas las acciones que despleguemos estén previstas, se pueda prever, minimizar las situaciones que se han ido viendo a través de los años que se podían, que eran perfectibles de modificarse y en ese camino estamos, obviamente todos abocados a que salga una fiesta ejemplar y que toda la comunidad disfrute de su fiesta y más aún la gente que viene de afuera se lleve una impresión por lo menos importante de lo que es la calidad humana de la gente de Maipú y lo que es la calidad de su fiesta. Nosotros vamos a hacer un plan de seguridad íntegro que también tiene aristas a atender, que son tres anillos fundamentales, que uno es el interior de la fiesta, la periferia de la fiesta y obviamente cada uno de los barrios. Nosotros vamos a diagramar una situación de prevención que no la vamos a dejar obviamente librada al azar, va a ser consensuada y diagramada de antemano para obviamente optimizar el resultado del operativo de seguridad pública. La verdad que muy agradecido a la confianza que deposita la gente y que nosotros obviamente con responsabilidad y con compromiso la vamos a colocar a la calle a través de los procedimientos, tanto en la prevención del delito que estamos haciendo como en estas cuestiones que podamos en tanto y en cuanto podamos atender, es ordenar el tránsito y lograr que todos tomemos una concientización de lo que es la educación vial que repercute, vuelvo a decir, en el beneficio de toda la comunidad. Gracias.